¡Santi! ¡Santi! ¡Buenas, Beto! ¡Llegá, llegá! ¡Llegá, José! ¡Buenas, mucho! ¡Buenas, Santi! ¡Santi! ¡Santi! ¡Gol! ¡No pases al ataque, Mati! ¡Aguantate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vuelta! ¡ evolved a una pelota de al arco! ¡A otra pelota el ataque de al arco! ¡Vale, dale! ¡Ale, dale! ¡Gol! 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 ¿Tiene un avión? ¿Se enteró de dónde estamos? ¿De ese lado? No se puede aclarar, no. Estamos muy pasivos. ¡Vamos!